Esto no es una película de cine, estas son imágenes reales. Ayúdanos a evitarlo, al no encender fogatas en lugares donde haya hierba seca. Evita tirar basura en terrenos baldíos y ten a la mano los teléfonos de protección civil y bomberos. Cuidarnos es tarea de todos. Gobierno de Tonalá.